Hola que tal amigos bienvenidos una vez más, esta ocasión les tengo la historia de la famosa casa de Arranberry, donde por la noche los transeúntes corren despavoridos al escuchar gritos de lamentación, ver o creer figuras fantasmales por sus ventanas, es tanta la excitación por esta historia que algunos simplemente pasan para ver algo de lo que todos cuentan, sin saber cual ha sido la verdadera historia que ocurrió en este domicilio el 5 de abril de 1933, ese día a las 6 de la mañana donde Florencia Montemayor y Antonia Lozano perdieron sus vidas de una manera salvaje, donde dos familiares de ellas en complicidad con unos carniceros vecinos las matan por robarles algunas monedas de oro y plata, asesinadas y una de ellas violada ante los ojos de dos de sus parientes, fue un crimen a una magnitud que para el año de 1933 fue demasiado grave, no se tenía ninguna pisa acerca de quien, como o por qué había pasado, hasta que un día un niño que había visto y oído todo, puso un camino con pintura roja desde la puerta de la casa de Arranberry, con final en la puerta de la carnicería, al capturar a los carniceros ellos inmediatamente negaron los hechos y culparon a los dos parientes de la familia Montemayor, quienes de nombre Fernando y Eliodoro confesaron su crimen, alegando que los carniceros habían participado de mayor manera, ya que uno de ellos fue quien violó a su prima y ellos fueron los que cometieron el asesinato, Fernando y Eliodoro solo se harían cargo del robo de las monedas, aunque los carniceros negaran los hechos, la policía se dio cuenta de que a las dos mujeres se le había cortado el cuello de manera impresionante, ya que sus cabezas solo estaban pegadas al tronco por la parte de atrás del cuello, o sea que fueron hechos por personas que sabían lo que estaban haciendo, un doctor o un carnicero, así que no hubo como negar los hechos, se dice que a estas personas se les dio ley fuga, que consiste en dejarlos correr y dispararles por la espalda, pero se les llevó a un tramo de su asua donde no hay habitantes, en ese tiempo se les baja del carro y a dos se les dispara en la cabeza a distancia, uno de ellos Gabriel que era el carnicero que había planeado todo, el otro era el ciego, así se le apodaba, quien tuvo un rango de chofer y obviamente también tenía la culpa, los demás si llegaron a correr esperando que ninguna bala los alcanzara, y pues lamentablemente para ellos no fue así y murieron ahí mismo, sus cuerpos fueron exhibidos para el público en la calle de Juan Ignacio Ramón, antes de ser una calle, ya que era un jardín en ese entonces, y fueron esfuerzos ya que toda la población quería saber quiénes eran los asesinos de esas dos mujeres, es por eso que se dice que las mujeres escuchan gritando auxilio o diciendo no me mates Gabriel, no me mates desde las ventanas de ese domicilio, y dicen que espantan ya que sus almas no han podido descansar en paz, esta fue la historia de la casa de Arranberry, espero que te haya gustado, dale like y comparte ya que me ayudaría un montón a mi canal y con mi material, suscríbete que es importante para que estés al pendiente de los materiales que subo, te dejo en la descripción del video en mis redes sociales para que puedas seguirme, esto fue Diego Hacks of Crypt Channel, hasta pronto. Gracias.